Hola mis amigos suscriptores y seguidores de Wintour ABC, Dios los guarda en este día Prosperidad Social ha hecho una publicación que es bueno compartirla aunque pues hay muchísimos comentarios al respecto de los pagos que se anticiparon de enero y febrero por ahí vi un comentario que me decía Wintour pero bueno por ese consejo pero es muy tarde no, ese consejo siempre se lo di, que era ahorrar ese dinero porque enero y febrero pues gastos escolares de sus hijos y también pues hay otros comentarios que quiero que por favor miremos en la pantalla y una recomendación que les voy a dar a los del CISBEN vamos a compartir esta información, listo, mire dice, ahorita les comparto lo del CISBEN Prosperidad Social dice lo siguiente, hace una hora si recibiste el ingreso solidario de enero y febrero del 2022 procura en la medida de tus posibilidades administrarlo muy bien porque si enero usualmente es eterno, marzo parecerá inalcanzable recuerda que solo hasta ese mes volverás a recibir esta transferencia, ahorra y pues dan una imagen que dice no gastes todo tu dinero, ahorra ahora, ahora ahorra dice, pasarán 53 días y seguirá siendo enero o sea es un mensaje que dan ellos y otro que dicen con la llegada del año nuevo también llegan los gastos, ahorra entre ellos los útiles escolares de los niños por eso recuerden ser previsivos y no gastar más de la cuenta en estas fechas y disponer de los recursos de familias en opción para los pequeños de la casa es uno de los mensajes que dan Prosperidad Social para que ustedes lo tengan presente y si no quieres sufrir y estirar el dinero para que te dure todo enero, ahorra recuerda hacer un presupuesto mensual de gastos así sabrás cuánto tienes, cuánto gastas y conocer tu posibilidad de ahorro bueno, que les quiero decir, miren, pues hay comentarios que me hacen aquí pues bastantes y quiero decirles lo siguiente, miren, ahorrar de responsabilidad, de disciplina eso se los venía diciendo a principios de diciembre cuando le paguen los 320 los que recibieron 1.800.000, 1.400.000 acumulados traten siempre de ahorrar o tasar ese dinero o invertirlo porque enero y febrero va a ser largo ustedes saben que son dos meses, casi tres meses con marzo porque en marzo pues iniciará el giro 24 eso ya ustedes lo saben perfectamente no se va a anticipar, por ahí pues habían algunos que me han dicho que se iba a anticipar pero es así, dice Rocío Gómez así es, lo debo estantear hasta en marzo Sebastián Correa dice esa platica se quedó en la fiesta del 31 y el primero dio el consejo, muy tarde, ¿no? ese consejo Sebastián pues en todos los videos que hice casi de diciembre les decía que había que tasar el dinero Nacional Jimmy hizo ja, ¿qué tal este gobierno? creen que están dando millones solo con un mercado ya se gastó esa platica ni que la comida estuviera muy barata no dan ni rabia bueno respecto a que se pueda vivir con este incentivo eso es imposible porque recuerden que cada, pues los productos la canasta familiar cada día pues sigue subiendo, incrementándose el valor, el costo con 320 mil no se va a vivir ustedes lo saben y yo lo sé solo que estos 320 le venía diciendo muchos meses atrás no es para que usted viva no es para que pues tenga para vivir plenamente sino es un apoyo a lo que usted se rebusca o se gana 320 de pronto sirven para pagar algunos recibos para los útiles escolares yo creo que para eso se alcanza y eso pues no es de ocultar pero para vivir 320 mil claro que no nadie va a vivir con 320 mil pesos inclusive eso son de dos meses hablemos de 160 mil pesos mensuales eso se va pues como dice él en un mercado claro que sí pero eso no es para vivir hay un error en ese ingreso solidario el ingreso solidario no es para que usted viva no es para pues no es que no es para que usted viva no es que el gobierno pretenda decir o no se puede decir que es para que usted sobreviva y le dé pues pague arriendo, recibos, comida, todo eso en un mes no entonces para complementar los gastos que usted tiene y yo creo que 160 para pagar muchas veces los recibos si alcanza porque uno pues al menos los recibos del agua, la luz o pues los que tengan el gas natural yo creo que se alcanzará para complementar esos recibos yo les pedí pues les aconsejaba que lo gastaran para enero 160 y para febrero 160 como si lo recibiera mensualmente pues algunos hogares de pronto dispusieron de 100 para ahorita para diciembre una cena o algo pues a ustedes quieran compartir en familia algunos detalles para sus hijos pero algunos se gastaron todo algunos me comentaron eso Winton yo todo no me lo gasté ahora lo del portal Ciudadanos si ve mire esto es muy importante este portal no se imaginan lo que les he venido diciendo meses atrás que no es obligatorio registrarse pero es una plataforma fundamental para actualizar datos incluir personas es muy importante así que los invito a que se registren en este portal ahí se dan cuenta si tienen SISBEN o no tiene SISBEN aparte de eso si tienen SISBEN cuántos aparecen en su núcleo del hogar qué información hay en la ficha del SISBEN cuando le hicieron la encuesta y los que no tienen SISBEN 4 desde aquí pueden solicitar esa encuesta tienen tiempo por favor no dejen pasar para último usted se registra primero aquí donde dice regístrate aquí y después usted va a revisar y va a hacer una solicitud de modificación de datos de incluir personas usted pues de pronto diga no Winton yo no tengo SISBEN aparezco no tengo nada pues puedo pedir la nueva encuesta por aquí si la puede pedir desde esta plataforma usted puede revisar el estado el trámite de esa encuesta entonces por favor los invito a que ya no dejen para última hora vayan pidiendo la nueva encuesta los que no la tienen los que son beneficiarios de ingresos obriarios los que no lo son también es mucho más importante ya que ahorita pues a partir de abril serán el nuevo millón de hogares beneficiarios y lo van a tomar a partir del SISBEN grupo A entonces los invito a que por favor se registren en este portal ciudadano hay un error o de pronto una confusión que piensan que si se registren en este portal ya van a tener SISBEN 4 no si se registren en este portal van a poder hacer los trámites para poder tener SISBEN es eso entonces por favor no dejen pasar no dejen que el tiempo se acabe porque después van a decir ¿por qué me excluyeron de ingresos solidarios si pues yo tenía SISBEN SISBEN 3 ejemplo no tenía SISBEN 4 pero ¿por qué me excluyeron? pues debe actualizar recuerde que a partir de julio se va a tomar en la tabla de valores mediante el SISBEN y si usted no tiene SISBEN 4 entonces va a ser difícil que lo focalicen aunque siga recibiendo la ayuda es un consejo que le doy actualicen en el SISBEN muchos dicen Wintosh ya me actualicé ya tengo grupo A grupo B otro grupo C otro grupo D si le aparece el grupo D y está inconforme puede volver a pedir la nueva encuesta entonces por favor los invito es muy muy importante esta plataforma quiero que la conozcan si es posible desde computador o desde PC lo hagan porque es más fácil manejarla desde esta desde esta versión o sea desde esta forma de ver el SISBEN porque se puede también versión móvil pero es mejor la versión PC entonces aunque es la misma solo que los iconos son más organizados o se ven organizados recordándoles siempre que estoy para servirle cuídense mucho y que Dios lo guarde lo hagan y que Dios lo guarde u